Música Buenas noches a todos 100 minutos 100 minutos, por favor, please Becario, buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches, bien ¿Cómo? ¿Ya superó el COVID? ¿Por fin salió de su enfermedad? No se lo tomara como un ¿Sí, claro? Sí, sí, sí Bueno, aquí estamos una noche más ¿A cuántos grupos vulnerables pertenece Becario? De hecho, pertenece al de hipertensión Al de diabetes infantil Infantil Al de embarazo psicológico Al de sobrepeso Y próximamente ya al de la tercera edad Al de asma y al de tercera edad Próximamente en un par de meses No, en un par de días En dos días, para ser exactos El becario cumple 41 años Ahí se me pasa Por si hay algún interesado Sí, sí Pero es algo muy raro Porque por lo general los hombres a esa edad Empiezan Con la... ¿Podemos decir cuáles serías? Sí, ¿verdad? Sí O sea, ahí los hombres empiezan a experimentar Pero él lleva 10 años cogiendo solo Sony ¿Y eso nos da pie? Al primer tema Al primer tema Quizá, ¿cómo estás? Mucho gusto Bien Qué bueno verte otra semana más sin morir Sin morir Aquí estamos Ya cuando cantas en la quinta o sexta semana Sexta semana Ya no sé cuántos días Solo sé que empecé desde el 16 de marzo estoy Siete semanas Maldita sea Maldita sea, hombre Maldición, hermano Maldito insolente Maldito coronavirus insolente, hermano Siete semanas sin hacer absolutamente nada O sea, sí trabajas, pues, pero... O sea, la gente hace locuras Yo soy de ellos No se puede decir al aire Es ilegal No sé si te ha pasado Pero ya hay como cierta psicosis O sea, no del virus Sino el mismo encierro Ya te empieza a hacer estragos mentales Sí Sí, sí, eso es bueno Creo que es normal Uno se queda estúpido cuando tiene un encierro Sí Por ejemplo, vas a decirle ¿Tú no debería trabajar contigo? Ah, sí, eso es algo Luego lo contamos Si alguien manda un mensaje al podcast Diciendo que quieres saber A ver, contamos la historia Contamos la historia Yo no sé la historia Así que sí, por favor Yo voy a mandar el mensaje Porque me cuente Simón Y aquí seguimos en nuestra terapia De todos los lunes Sí, sí, sí Porque A decir verdad Esto es como una terapia, eh Porque Nos libramos un poco de De esta cuarentena Y Quiero hacer un anuncio para Jonathan De DiviFood ¿Dónde? Carajo estás Con mis papas Ya se tardó No aparece la motito ¿Viene a pie acaso? ¿Vendrás a pie, Jonathan? Es como cuando vivimos Mi ensalado en la casa de Miguel Ay, perdón, Jonathan Te juzgué mal Dije eso y ya Dice Sí, te escuchó Te escuchó otra vez Te escuchó con sus poderes mentales Mentales de Jonathan Sí, poderes mentales de cuarentena De cuarentena Sí Pero a ver Ya Entrando Entrando Lo que nos Concierne hoy Después de De pues estar Ya tratando de De pasar un ratito aquí Ya se nos olvidan las cosas Filtraciones de Sony Ya tenemos Bueno, no son de Sony Esa es parte de Aunque probablemente Sony lo Lo ha de haber filtrado Es que es muy interesante La nota Del día Es Porque el encargue Se está riendo Como poseído Por Sí Sí, no, o sea En pocas palabras Alguien Filtró Toda la historia De Last of Us 2 Oh, muy bueno Muy malo ¿La leyeron? No No he tenido la oportunidad Porque Fácilmente No es como que Me interese Me interese demasiado Este juego Pero Comprendo La gravedad Del asunto Claro Es tu juego más Es tu juego Insigne Es lo único Que te queda Antes de pasar Al olvido Como compañía Así es Claro que no Tiene más cosas Eso y alguna Cochinada Kisizaki Kojima Suficiente El amo El maestro Que debo decir Que nunca nos consiguieron El juego De Death Stranding Para Nunca nos lo consiguieron Para destrozarlo Yo ya Yo ya no voy a poder Hacer El Drone Man Plays Becario ¿Porque no hay alcoholía? Exacto No Si aparte Pero Pues no Osea Tenemos La situación Con Last of Us Se fue al día Se fue El detalle Es que está bien interesante Porque se mostró la historia Junto con un gameplay Pero Lo interesante Es que el gameplay Está lleno De información Técnica Del juego Claro No puedo poner Ninguna imagen Aquí Porque nos tumbaría Sony Que nos tumbe Ha estado haciendo Con todo lo bien Yo digo Que me lo mandes Por aquí Y lo pongo así Mira No quiero arriesgar Que nos tumbe el programa Arriesgate El que no arriesga No gana No aparte Lo estaba buscando Y ya casi no queda Es que si tumbraron todo A lo mucho hay imágenes Ya Ok Pero Osea Se mostraba Entonces Aquí pues entra la duda Realmente De que fue lo que carajos Pasó Que pasó Con esto Porque por un lado Dices Vamos a Vamos a poner Bastantes situaciones Este Eh Hipotéticas Que te lleva A ti Porque si Si El nivel de filtración Es de una demo Del juego Una beta Claro Que se usaba Para hacer los testing Del juego Entonces Tuvo que ser Gente interna Al proyecto Así es Que te lleva A ti Si fue Si fuiste Un interno A Revelar esto ¿Alguna venganza Económica? Pues si Este Se rumorea De que El nivel de explotación Que les estaban dando A los A los trabajadores Para que luego Saliera en tiempo Y forma Era bastante elevado Bastante elevado Si Pero Vamos O sea Inclusive El becario Que en su empresa Anterior Ya no nos vemos Que en su empresa Anterior Era Este Explotado Sodomizado Prácticamente Ultrajado Todos los días Por su Por su anterior Patrón Bueno Dice que si No pues Es la verdad Cuando Cuando se va Todavía Me dice Es que me siento Mal por dejar Mi chamba A medias No inventes Y yo Y yo le digo Pero por Dios Te están violando Sin vaselina Ahora entendemos Por qué le encanta Sonny Si Si Y Pero O sea Alguien como el becario Tener ese compromiso Con su empresa Que tuvo que Y con una empresa Tan mala Que tuvo que pasar Para que pasara esto En Naughty Dogs Esa es una Otra opción Que se Otra Otra teoría Que se barajea Es Que esto es Premeritado Por Sony Si claro Para que Para darle A hablar del juego Sin embargo Yo no lo creo Porque ya No sé si supiste Que hace un par de semanas Este Se dio la noticia De que se iba A retrasar el juego El juego claro Sonadísimo Indefinido Muy sonado Pasa esta filtración Y ya tiene fecha De lanzamiento Tres semanas Después de su fecha Original ¿Qué quiere decir? Wey Si no sé Si fue lo que Si se encontraron La filtración Si claro Y Ya no nos vemos Otra vez Y El problema También aquí Es que Yo no siento Que Clone Sea tan inteligente Como lo que hizo Para hacer lo que hizo Marvel Si claro Con los trailers De Avengers Endgame Si claro Que ya ves que mostró Muchas escenas Que al final En la película Nunca salieron Nunca salieron Hicieron trailers Falsos Es correcto No y Inclusive A los mismos actores Nos hicieron grabar Muchas tomas Si claro No sabían Que no sabían Que iban a quedar O no Así es Entonces no veo A Clone Tan inteligente Como para copiar Esa estrategia De una forma magistral Es que aquí El problema radica En que Sony Está desesperado Si ¿Por qué? Porque tienes que Su competencia Acaba de presentar Una consola Muy superior A lo que puede hacer Este Su consola De próxima generación O sea Literalmente Nos están diciendo Que la próxima generación La va a dominar Al menos en potencia La va a dominar Microsoft Si Ni siquiera Sabes Como es la consola De Sony Ni siquiera Ni siquiera Ellos saben Como es su consola Digo que Dios Sepa Como es la consola De Sony Vive en el Cairo El Cairo Lo siento Pero te le ganó Con ese Ese argumento Le gana todo Ni siquiera Sony sabe Como hacer La Playstation 5 Por eso Voy a poner El mejor fondo Que tenemos De pantalla A quien De Last of Us De Last of Us Miren El problema Mira Al menos Me veo sexy El problema Es que si O sea Se siente Desesperado Sony Porque También Relacionado Con esto Estas últimas Tres semanas Yo creo que Sony agradece Más que nada El coronavirus Si claro Para que no pueda haber Ninguna feria de juegos Ni nada Porque si no Dicen Es que Que carajos Muestro No tengo nada Así es Y lo que tenía Porque si Estoy seguro Que si tienen algo Lo que tenía Cuando sale Xbox Dicen Carajo No sirve De nada Exactamente Se mostró A la luz Hace un par de días Una supuesta patente De un sistema De un sistema De enfriamiento Nuevo Por millas Tuve la oportunidad De ver un video De una persona De un youtuber Que El es PC gamer Así es Y el maneja mucho Todo lo que es Esta onda De Como se llama De Pues de Sistemas de Enfriamiento Y de decir Ok Las gráficas Que equivale Y analizar Ese tipo de situaciones Y pues hace Porque es dibujo técnico Que te encuentras En las patentes Entonces Me tomé La libertad creativa En base al dibujo técnico Pues hacer el sistema Y No es funcional O sea No es funcional Esta patente Yo personalmente Quiero creer Que es Una broma Claro Porque si realmente Esto Sony planeaba Usarlo En Playstation 5 Tienen un problema En orden Así es Y siendo Sony Sony Yo si creo Que el Ten pensado Usar Todo Claro 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 O sea Los números Que daba Sony 10.2 Teraflops Ya salía Gente experta A decir Sus 10.2 Teraflops Son teóricos La máquina Funcionando A tope Quemando La consola Por segundos O sea Ni siquiera De manera constante Y solo para recordar Un poquito Cuantos yo logra Xbox One Series X Digo Xbox One Series Si no Xbox Series X El Series X 12 Estables Que Se rumorea Y esto Analizando un poquito Que Como tiene Un micro Que es Este Nativo Para trabajar O está pensado Para trabajar De forma Casi nativa Con lo que es La tecnología De rate Tracing Puede llegar A emular Porque no Como tal No lo No lo hace Real Sino que se emula Como si tuvieras Una máquina Que mueve 22 23 Teraflops Entonces Sony Su consola Yo estoy seguro Que originalmente El número Era Más cercano A 8 Teraflops Así es Y ellos decían Nosotros Vamos a poder A 8 Microsoft Cuando mucho Va a llegar A 9 A 8 Teraflops El sistema De reflejación Que tenemos Si va a dar Problemas Pero pues No tantos Como los Los mismos Que tenemos Actualmente Estoy seguro Que ese Era el Pensamiento De Sony Claro Aparece Microsoft Y dice Esta es mi Consola O en Terminos Más coloquiales Esta es mi Verga Veanla Es como La del Negro de Whatsapp Así es Regocíjense El sistema De enfrimiento Es así Sony copialo Y después De eso Lo abofeteó Sony Con su Verde Así es Y Sony Se quedó Con la boca Abierta Chupando La polla De Microsoft Sin saber Que hacer Así es Y ni siquiera Lo hizo bien Entonces Que hace Sony Control de daños Pero su control De daños Ha sido Pésimo ¿Por qué? Porque sale Este Cerny En la conferencia Más aburrida Que he visto En mi vida Tratando de Y eso que ve Las mañaneras A veces Tratando de Explicar Tratando de Explicar Por qué La consola De Sony Es mágica Por qué Los discos Duros De estados Sólidos Teñan En Teraflops Porque El sistema De audio Propietario De Sony Es mejor Que el de Dolby Atmos Que tiene 12 años De experiencia En esto O sea Si la pasó Diciéndote De forma elegante Toma tu atole Con el dedo Si claro Técnicamente Está muerta O bueno No está muerta No compite Técnicamente Con Xbox A lo mejor Compite Contra una Ya ves que Se rumorea También Que va a haber Dos Xbox Series Así es Las Series X Y unas Series S Que esa en teoría Va a ser Más De más Bajo Este espectro Más barata Qué triste Que tengas Que competir Es que A lo que yo he visto Porque tiene No compitas No Que compitas Con la versión Es que A lo que yo estoy viendo Sony no va a competir Con Series X Va a competir Con la versión Capada De Series S Pueblo lo mismo No sabemos Aún que es Es el problema Es que ya No Es que Prácticamente Sabemos Que es Lo dijeron Y no tiene Que competir O sea Lo que está dando Sony No llega Con lo que da Microsoft Para empezar No tenemos Y agrégale El problema De que Sony se caracteriza Por sobrecalentamiento Microsoft también En el Xbox One Y en el 360 Pero ya no vuelve A pasar En el One En el One Nunca pasó Y menos En el X Y por lo que se ve No va a pasar Con Series X Y tú Pon un Playstation 4 Pro Y se sigue a calentar Y se calienta Machín Y es incómodo Escuchar sus ventiladores Trabajar Si Si O sea No está chido Que No nos ha mostrado Y luego Que 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 fue el siguiente Control de daños De Sony El Dual Sense Que le añade Otros Teraflops A la consola El control O por lo menos Así Los Los piperos Lo están Manejando Es que el control Le va a dar Más Teraflops A la consola Para que Para que alcance Lo que hacen Si o sea Ya te están vendiendo Magia O te quieren vender Espejitos O Así es En serio No sé Que Que estén Este Como se llama Que esté pensando Sony Que esté pasando Por Por la mente De De Sony Así es Yo Lo que no sé Que está pasando Por la mente De Brian No le dices Que no me trae Mi maldito pedido Oye Cuando lo pediste De Cielo Ahora estimada 11-12 11-12 Y ya cambió A 11-36 Interesante ¿Tienes un problema? Si tengo un problema Tengo hambre Si tengo hambre Si Si O sea Son situaciones Mira No me Y lo vuelvo a repetir Como hace dos programas Está tomando Está enfocando Mal sus esfuerzos Sony Sony Ya tiene que darse cuenta Que a nivel técnico No va a alcanzar A Microsoft No lo va a alcanzar O sea Por lo que han mostrado Las dos compañías Las dos empresas Es una diferencia Tan grande Como decir Switch Y Playstation 4 Pro Así es Así de sencillo Que va a haber ports Para Playstation 4 Para Playstation 5 Si Claro que si Pero la diferencia Va a ser Bastante notoria En cuanto a calidad Gráfica Pero Sigue en ese Sony Con Quererse meter Al terreno De la potencia Y las gráficas Ya no O sea Es que fue lo que le funcionó En Playstation 3 En 3 y en 4 Fue con lo que se vendió Con la potencia La potencia La potencia Y pues Se le volteó La Se le volteó La tortilla Porque no contaban Con que Pero es que también O sea Estás compitiendo Con Microsoft Microsoft si hubiera querido Desde antes Que hubiera sacado Algo más poderoso Más que otro Si claro Tenían toda la capacidad Y estuve viendo Un video también De una comparativa A que equivale El chip Que trae Xbox Series 6 En una tarjeta de video Actual O una PC Actual La verdad Quedé sorprendido Por Sobre todo Por la tarjeta de video Porque El chipset De Microsoft Tiene creo que 54 Unidades de procesamiento Dicen No hay tarjeta de video Que tenga Tantas La que más tiene Son 48 Y esta trae 56 Todavía en el mercado No hay una que tenga 5 Arreba 48 Este Y pues lo impresionante Es el precio Porque Uno Se especula Que va a rondar Los 500 dólares Otro disparo En el pie Para Sony También 500 dólares Se especula La consola Y las dos Van a salir Con pérdidas Con pérdidas O sea que Si es muy probable Que veamos Una versión Del Xbox Series Un Series 6 Un Series 6 Más económico Se rumorá Que inclusive En mayo Y eso Ya Microsoft Muestre Absolutamente Todo Y Sony Empiece a mostrar Ahora si Ya El hecho De que Microsoft Llegara a sacar Una Una revisión Económica De su consola De última generación Yo siento Que sería La piedrita En el atabote Sony Si Es que Esa consola Imagínate Si en potencia Está apenas Por arriba De Series 6 Mucho No quita La flor Dos más Practicante Ya te pones A competir A tu porto Con Playstation 5 Si Con lo que te da Playstation 5 Comenten que Mandar mensajes O llamar y cotorrear Con nosotros Acá Es más Llama Tú no preguntas Tú llama Emilio Es en nudes A ver Tú fuiste El que dijo Pero bueno Entonces ¿Creen definitivamente Que Sony Se está suicidando? Sony va a sobrevivir Porque tiene Un fanbase Tan Perdónenme Todos los fans De Sony Perdónenme Pero tiene Un fanbase Tan estúpido Que van a Comprar su consola Aunque sea Mierda Aunque sea Mierda ¿Cómo te tratas de decir eso? Volte a tu derecha Y dime ¿Cómo hablas mal De la fanbase De Sony? Es que es verdad Mira No siento Que se esté suicidando Pero sí Se les está Yendo Todo de las manos O sea Pecaron Como hablábamos En la tarde De una soberbia Tan grande De decir Yo soy El rey De la montaña Nadie Me va a tumbar No hay nadie En que me pueda tumbar Así es Yo voy a seguir Siendo amo y señor De las consolas De videojuegos Porque Yo soy Sony Y mi nombre Representa ventas Así es Pues ¿Qué pasa? Si nos vamos A números fríos Generación anterior 360 Playstation 3 La estuvo reñida O sea Fueron aproximadamente Unas 70 80 millones De 360 Contra unas 100 De Playstation 3 O sea Fueron números reñidos Así es Ya se actualizó Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa Comerciales Ahorita volvemos Es una sección nueva Comerciales Sección nueva Y me voy a llamar Comerciales Comerciales Sí Hola Uff Ese Belkos Se sobrevive De manera Milagro Va a ser GG Es GG Para el equipo De Ulrich Y se acaba La partida Y la victoria Va para Senar Que No quiere morir No quiere morir Que la maten Podría ser Va a tirar la ulti Y creo que Esta es la muerte De la escuadra Aquí podría ser El final De Esecler Y efectivamente Creo que Malphite Vamos a ver Si puede hacer algo Malphite Que entra Vamos a ver Si puede hacer algo Roba el varón Malphite Roba el varón De Todos Se me dijo Se alcanza a escapar Vamos a ver El grompo El grompo Termina matando Junto con este sangrabo Al que fue Así Y 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 Me recuerda a las papas del Cusaigüe, cuando estudiaba en la universidad había un lugar donde para hacer unos bonos papas a la francesa, se tardaban media hora, desde que las criaban las cultivaban, las ponían a pelear a muerte, y luego las que morían las freían. Y después de este comercial, sección nueva del programa, un comercial no narrado por nosotros, es de la liga de LOL, League of Legends, quizás lo conocerán por los comerciales castrosos de YouTube. Méndigos desgraciados. Yo no, porque tengo YouTube Red. Muchas gracias Raúl, te lo agradezco. Gracias por salvarme de la tortura de los comerciales en YouTube. Mi vida ha mejorado mucho desde eso. No, es de una de las seguidoras del podcast que está tratando de promocionar esta nueva liga aquí en, ¿es en México o es aquí en Guadalajara? Guadalajara. Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Guadalajara. Este, si quieren pertenecer a este, pues vamos a llamarlo, clan o equipo, pueden checar los informes en, búsquenlo como digartmx. Digartmx, búsquenlo. Pueden encontrar más información al respecto por si les interesa. Y digan que Gikas manda saludos. Este proyecto. Pero bueno, Isaac, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Estábamos defectando. Tirándole AMLOS a Sony. ¿Tirándole buenos presidentes a Sony? No, claro que no. ¿Viejitos hermosos? Yo más bien decía pañalos. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Hay quien, sí. El fan de Sony. Este, ah, de los números que tenía. La generación pasada eran números más cerrados, como 70-80. Así es. ¿Qué pasó? Microsoft perdió casi la mitad de esos números esta generación. O sea, le ha ido tan mal que ni siquiera ha dicho datos oficiales de ventas Microsoft. Así es. La última vez que dio cifra, estaba en 40 millones. Y tenía, iba creciendo muy lento. Así es. Muy bajo. Entonces, se estima que ahorita debe estar 50. 50 millones de consoles. ¿Qué pasó con esos otros 30? Ah, pues curiosamente Sony vendió 30 millones más. Wow. De esta generación. Pues ahí tenemos todos los que se brincaron de Microsoft a Sony. ¿Qué es lo que está pasando? Microsoft, con este desempeño que está teniendo ahorita, probablemente, muy probablemente va a recuperar esos 30, 40 millones de jugadores que va a perder Sony. Más aparte, un 50, yo calculo entre un 30 y un 50% de la fanbase de Sony, casual. ¿Qué son casuales? Los que juegan FIFA, los que juegan Fortnite, los que juegan Call of Duty. Sí. Sencillamente porque se va a ver mejor en Xbox. Claro. Así de fácil. Así es. Entonces, yo no siento que le vaya a ir tan mal a Sony, pero se va a convertir en la Xbox One de la siguiente generación. Sí, claro. Por supuesto. Y se lo merece. Creo yo que se confió demasiado. Sí. No, se lo merece por pecar de soberbia. Ese fue el problema de Sony. Al sentirse el único, terminó yendo. Pero, mientras no tengamos una presentación de la consola. La esposa golpeada, me ama. Pero es que me ama. Me ama. Es que me lo merecía. Me lo merecía, me porté mal. Hablé mal. La comida estaba tibia. No le estabas por eso servido. Me embaracé sin su permiso. Me embaracé sin su permiso. Por mi culpa salió niña. Te lo juro mi amor. Mientras tengamos la consola en sus manos, bueno, o tengamos una presentación. De Sony como tal de la consola. Ahí va un experimento para ver. Es una especie de experimento social para ver qué tan... Iba a decir qué tan idiota o piperomazón eres, pero dejémoslo en qué tan piperomazón eres. Ok. Isaac, estamos en 10 de diciembre. 10 de diciembre. La pandemia amenaza con volver y meternos en cuarentena otra vez. Porque ya volvió el segundo brote. Y muy fuerte. Y igual de fuerte que ahorita si quieres. Entonces, ya se está viendo venir que pues nos van a mandar otra vez a nuestras casas. Uno o dos meses más. Otra vez. Yo, cabeza de pañal, te digo. Te voy a dar 15 mil pesos para que los usen en lo que tú quieras. ¿Qué harías? Prostitutas. No es cierto, mi amor. No es cierto, mi amor. Y por eso perdemos las 3. No es cierto, mi amor. Es broma. Es verdad. Por eso acabo de perderlas. No, perdón. ¿Cuáles son las opciones? Opción A. PlayStation 5. Si es que sale, claro. Opción B. Xbox Series 6. Xbox Series 6. Sí, sin problema. ¿Becario? ¿Sabes la respuesta? Dila, dila. Dilo. ¿Por qué? Primera opción, la respuesta rápida es play. Ajá, ¿por qué? Porque es play. Solo por eso. ¿Ves cómo el experimento social sirve para... Así es. Para identificar por qué ganó AMLO, por ejemplo. Hashtag Red AMLO. ¿Somos amigos? Etiquétalos, etiquétalos. Los retos. Si me dieran 15 mil baros, me compraba la Switch y me esperaba. Sí. Y me gastaba los otros 7 mil baros en juegos. Yo solo... Yo no compraría el Play 5. De salida. De salida. De salida. No. ¿Me esperaría mínimo unos dos años? Yo quizás no tanto. Dependiendo... A menos que tenga un juego, así que un... Dependiendo de la plataforma de salida que le vayan a dar al Game Pass. Así es. Porque con el Xbox Series X no solo viene la consola, viene una... Un rediseño del Game Pass. Y traes una librería de juegos atrás. Ajá. Retrocompatibilidad total. No como esas chorradas de control de daños de Sony. Ajá. No. Y aparte con la promesa de... Algunos juegos los vamos a hacer que sean mejor en Xbox Series X. Así es. Sí, o sea... Se ve prometedor el futuro en ese sentido para Xbox. Ahora. El precio. O sea... Yo te estoy hablando de 15 mil pesos. Pero 500 dólares... Pero quizás no sean más. Yo digo que si van a rondarnos unos 18. Yo sí creo unos 18. Con la inflación. Sí. Por como vamos ahorita... Y sin atacar al gobierno actual, pero haciéndolo. Yo sí nos veo a finales de año, quizás son unos 30 pesos el dólar. Claro. Sí. Sí se ve, se ve venir, se ve venir. Así que pues esos 500 dólares van a ser... Bastante, bastante dinero. Recomendación señores. Consíganse un trabajo donde los paguen en dólares. Sí. Me lo agradecerán. Háganse youtubers. Youtuber monetizan dólares. Es el de de queso bueno. Bueno. No como los dólares. Quizás seríamos mejores si alguien no tuviera grandes tenazas carlosas. ¿Qué puede ser? Yo no estoy manejando los controles, yo solo necesito mi voz. ¿Y tu bello rostro? Mi bello rostro. Becario, no tengo agua en mi vaso. ¿No piste refresco? No, no había. Bueno, sí había, pero costaba 35 pesos el de un litro y medio. Y dije, no estoy tan desesperado. Pues ahora sí lo estoy. Ahora sí lo estoy. Ahora sí lo estoy. En este momento empiezan a... Parecer. Pero hay algo bien chido porque el becario tiene agua ahí abajo. Y tiene jarritas. Y no quiere ir por agua. Y no va ahí. Ponenlo en los comentarios, por favor, si quieren que el becario vaya por agua para todos. De hecho te voy a decir, técnicamente no puede, está atorado mientras salió. El cable del... Sí, ya está aquí el paso, él mismo se lo loqueó. O sea que si ahorita se crema, si el Playstation 4 ahorita explota, morirá. Junto con nosotros porque estamos demasiado cerca de esa cosa. Sí. Ya volvemos. Hoy como que no hay grasa de hacer el programa. Es que no hay noticias, fíjate. No hay noticias, no, es que todo está muerto. Estábamos hablando de noticias viejas, realmente. No, o sea, si te das cuenta, hemos hablado 40 minutos cagándonos de Sony. Pero es serio que... Por eso lo hacemos todos los programas. Ya no es divertido, ya da pena. Sí, ya da pena, es como... ¿Podemos hablar? Como mi prima a la que golpea en sus novios. O podemos hablar de que ya se está despintando, ya tiene el cabello verde el becario. El becario se pintó el cabello de azul y ahora ya lo tiene verde. En partes, porque en partes sí se le ve azul. Yo digo que lo enfoquemos. No hagas eso. Detrás de los controles. No hagas eso que tu hermano hace, se ve tan mal eso. ¿Qué vota la producción? Quieren que enseñemos... Que la gente diga. A ver, hay que hacer una votación. Yo voto que sí. Yo también. Venga. No puedes escapar. Con la mayoría de los votos... Adiós, Croma. Deja que se ve horrible. Deja que es que es... Bueno, de hecho ahí sí se ve azul. Yo digo que hagamos el programa... En serio. El show del becario. El show del becario. Mira, eh... Algo del becario hoy parece como de película de esas de los noventa. Hacker del película del... Hacker Man. Hacker Man. ¿Vas a dejar que te ordene el becario? Esa es una buena... Es que mira, yo lo veo en vivo y se ve gracioso. Lo veo en la pantalla y parece como si estuviera enojado. Sí. En cámara se ve enojado. Esta es la pared. Una colección de cerdos del becario. Una colección de cerdos. Una colección de cerdos. Vamos a jugar por el cable. Es lo que apuntó para que la detenemos. Y volvemos al cromo. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. A la belleza. Ahí estamos. A ver. ¿Qué sigue, señor? Me está cortando el cuello. Señor becario. A ver, espérate, espérate. Yo voy a hacer un show de magia para todos ustedes. Voy a desaparecer. Voy a desaparecer. Ya volví. Vuelvo. Becario. Si no nos dices tema, podemos seguir con Zack desapareciendo y apareciendo hasta que salga el programa. A ver, espérate. Imagínate esto. Alguien que está entrando a la transmisión y ve eso así. Y se ve en la cabeza, no manches. Qué susto, wey. Entonces. Ahora soy un dedo. Maldita sea becario. No estoy al penito del Whatsapp. No. En la pantalla. Nintendo 3. No creía para lo que mencionabas. Ah, lo puedes decir. Por favor. No estoy a ten... No puedo. Estoy ciego. Recuerda que tengo unos focos aquí incandescentes de chicharroneros para iluminar. Porque alguien lo quiso invertir en iluminación de estudio. La panza. La panza. La panza, perdón. Nintendo. ¿Puedes poner a la Virgen de Guadalupe aquí? ¿La panza? Como Juan Diego. ¿Con tu yate? Sí. ¿Alguna vez han visto al yate? Han ido a... Sí, Juan Diego era un gigante de 3 metros. Sí, ese vato era... Me dio lo que Michael Jordan. Lo que el gran alivio.